Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, esta vez les traigo un vídeo más sobre este avatar gratis que se llama Ariadna y que es de la tienda Kalene que está en Marketplace, del cual hice un vídeo hace unos días y este avatar es del que todo mundo está hablando hoy porque la verdad es un regalo maravilloso, es muy completo y la creadora comentó en mi vídeo pasado aclarándonos algunas cosas y diciéndonos que estaba trabajando en algunas mejoras y en una nueva actualización, la cual ahora ha salido y es por eso que estoy haciendo este vídeo para que podamos ver qué cosas le agregó y qué cosas fueron las que mejoraron, en primera lo que le arregló fue la división que se veía entre la cabeza y el cuerpo, como pueden ver en el cuello ya se ve perfecto, no se ve ninguna división y como habíamos visto vienen dos versiones del cuerpo, uno con los pies planos y otro con los pies en punta, viene la cabeza, recuerden que ambos son bakes on mesh, viene este cabello que es el que llevo puesto, vienen algunas ropas como bikinis, vestido, de hecho el vestido que llevo puesto viene aquí y también trae su shape, trae unas animaciones para la cara, animaciones para las manos y un AO básico y también trae ojos y skins bakes on mesh y también trae zapatos, trae muchas cosas, la verdad es que está muy completo y el shape es el que yo estoy usando, solo que la hice yo un poco más alta porque sentí que era muy pequeña y el hood que tengo del lado izquierdo es para cambiar de color las diferentes prendas que trae, en este caso yo estoy usando el vestido así que aquí mismo le puedo cambiar de color, trae varios colores que la verdad se ven muy bonitos y pues aquí puedes cambiar todo porque trae también unos leggings, trae un top, los zapatos también los puedes cambiar de color desde acá y ahora incluye este nuevo hood en el cual nos traen los alfas, desde aquí vamos a poder esconder diferentes partes del cuerpo que sean necesarias para ajustar alguna ropa que tal vez no queda bien, entonces desde aquí puedes ir escondiendo las diferentes partes del cuerpo que necesites, tanto de la parte de arriba como de abajo, puedes ir escondiendo partes pequeñas o también partes más grandes que incluso te trae para que puedas esconder toda la parte de arriba o toda la parte de abajo y pues en estas palomitas y tachitas es donde tú vas escondiendo o mostrando las diferentes partes, incluso trae para que podamos esconder las uñas tanto de las manos como de los pies y aquí mismo podemos cambiar los colores de las uñas también como pueden ver aquí en el lado izquierdo y también nos trae para aplicarle unas medias y ropa interior, aquí tú le vas cambiando la opacidad o en caso de que no lo quieras usar está el botón de remove que es este botón rojo y si estás usando el cabello que trae como yo, desde aquí le puedes cambiar de color, trae cuatro tonos, negro, café, rojo y rubio y también trae dos estilos que es sin flequillo y con flequillo, que a mí me gusta más con flequillo y algo que trae ahora es que le podemos poner brillo tanto al cuerpo como a la cabeza, en estas barritas de acá arriba le vamos cambiando la intensidad, entre más grande la barra pues el brillo es mayor, como pueden ver la verdad me encantó que ahora trae esta opción porque se ve muy muy bonito, claro que si no te gusta con mucho brillo pues ya solo es cosa de que vayas bajando la intensidad y algo que ahora también le funciona son los alfas del sistema clásico que vienen con algunas ropas, solo se lo añades y vas a ver que se van a esconder las partes necesarias para que te puedas poner la ropa que viene en esa carpeta, como pueden ver yo le añadí el alfa, se escondieron las piernas y ya le puedo poner el pantalón y le queda perfecto, aunque recuerden que también le queda muy bien la ropa de Maitreya, tanto la ropa como los zapatos y algo que quería mencionar es estas marcas que se ven en los dedos de las manos y los pies por usar skins Bakes on Mesh, aquí en market pueden encontrar esto que nos sirve pues para disimular un poco esas manchas, hay varias opciones en market que pueden usar y que vienen gratis pero por ahora les voy a enseñar este que igual viene muy bien y vienen en diferentes tonos tanto para las manos como para los pies, como ven son como unos tatuajes, tú ahí vas viendo qué tono de piel le queda y como pueden ver las manchas desaparecen y pues se ve mucho mejor las manos. Y esto sería todo por este vídeo, espero que les sea de ayuda, también les dejaré el link del vídeo anterior donde le provee otras skins y pues también otra ropa y otro cabello, la verdad es un avatar muy muy lindo, le damos muchas gracias a la creadora por este generoso regalo, es muy bello su trabajo, así que compartan con todos sus amigos o con quienes crean que les haga falta, aquellos personas nuevas o que están empezando a usar avatars Mesh y Bakes on Mesh, esto está genial y más que es gratis, así que aprovechen y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!